bueno o está hecho html que hace referencia a un archivo está el css que está dentro de la carpeta css vale en una tabla la tabla tiene un título y un par de cosillas vale no es nada complicado y lo que podemos ver en estilo es que sirve para importar otros estilos de otras si yo tengo aquí con el link de siempre que me refiero a un archivo de estilo que se llama estilo css pero cuando yo en ese archivo pongo a robin por url lo que hace importar el contenido de este archivo tablas es decir el formato de tabla aquí tengo todo el formato de tablas que queda tan bonito y lo mete aquí encima vale y tipografía igual pero yo puedo tener distintos tipos de archivos css para distintos tags un tag para las tablas nada más o un archivo para los tags de tablas nada más tablet de html hg etcétera y otro para la tipografía body paint el tamaño de fuente el tipo de fuente etcétera eso me permite organizar los archivos y luego con el que me gusta quiero cambiar la tipografía nada más cambio la tipografía quiero cambiar hasta nada más cambio la tabla y sigo manteniendo el estilo básico con el link vale distinto a lo que hago en el 55 en el 55 lo que hago es meter el tres link a los tres archivos y punto estoy haciendo exactamente lo mismo solo que en uno lo importó desde el archivo css en este lo importó los tres de html pero el efecto es exactamente el mismo vale al archivo es exactamente el mismo lo que cambia el formato ok bueno ya está